La ciudad está llamando Mira a los locos, no dile que ya voy Dime esa es de un momento Y en mi corazón Dime esa es de un momento Dime esa es de un momento Que vive en mi corazón No olvidas tan sonido La segunda buena De Guaguancoya De mamá, de mamá De mamá, de mamá De mamá La segunda buena Dime esa es de un momento Si te vamos a ir Aquí vamos Dime esa es de un momento